Y le dan a este juego en Adicción 1.6, en gráfico 1.8 y originalidad 1.7 Vamos a ver de que va, si nos interesa o no, porque tampoco dice CapTrap No podéis imaginar cual fue la expresión de los rostros de la redacción en pleno cuando en la pantalla de nuestro monitor apareció el personajillo protagonista de este invento El ser más bien extraño que según descubrimos más tarde que pertenecía a una sofisticada serie de androides de combate tenía un aspecto bastante semejante a un huevo con patas Tras unos segundos de lógica recuperación, nos lanzamos a la aventura Joder, se acaba de comer medio análisis con una chorra como un camión Nuestra misión era salvar la tierra de la colorización de unos alienígenas de espectados Para llevar a cabo esta arriesgada misión previamente deberíamos desactivar el ordenador de combate que nuestros aliens preferidos habían instalado para controlar a sus secuaces y rescatar a un desafortunado compañero conocido con el sobrenombre de Hércules, el Magnífico que de Magnífico no tenía más que el nombre ya que se ha dejado capturar Cuando localizáramos el ordenador comprobaríamos cómo destruirlo, no era tan sencillo Antes de acceder a este debíamos desconectar una reja de seguridad recargada con impulsos eléctricos Para ello activaríamos un dispositivo hecho correspondiente con mutador Y si en ese punto coincidía con un impulso eléctrico, sería destruido Dispondríamos de un minuto para destruir 15 impulsos Si era así, nuestra misión habrá concluido con éxito Cat Trap es un original título que partiendo de un argumento tradicional incorpora novedosos detalles Ante su sorpresa, no solo es habitable, sino que está habitado Habitado por los sombras gatos Gran Moth, el propio planeta de los sombras gatos, se convirtió en un territorio yermo nuclear En su rencorosa guerra con los En Ghisar, cuyo país no está Habían atacado porque se encontraban en el camino de los sombras gatos forjadores del imperio La tierra fue descubierta por las pocas naves de combate que quedaban de los sombras gatos E hicieron de ella su base para las represalias contra los En Ghisar Supongo yo que sea cuestión de jugar El control de MTH se efectúa a través de un operador a distancia Cuya gama de control será correr a izquierda a derecha, saltar, esquivar, disparar Todo cuando se carguen armas Pulsar el control de fuego manteniendo pulsado también la tecla de dirección Y disparar las granadas, pulsar el control de fuego solamente Vale, las teclas, vida infinita, no ganamos vida infinita ni nada de eso Vale, pues está chulo, parece que es de un diseño original Aunque se acerca un poco al DC, ¿verdad? Hombre, pero si es mi gata, pero si es mi gata, que si es mi gata Oh, qué gracioso, qué gracioso tía, no sé qué era gracioso Bueno, vamos a definir Los pedralos me matan, venga la última ya, eh La última ya, toma, groso Me ha muerto, me ha muerto, me ha muerto Me ha muerto He fechicido, he fechicido Toma y toma Bueno, yo este juego no tenía noticias para él No sé yo si alguien más conoce este Cat Trap Pero yo no lo conocí Ni de oídas ni de nada Este me ha matado Y tu hombre gato ¡Uy! No me matas más No me matas con tomate Corre, corre, corre Venga, vamos a correr mucho Porque con el pito que tenía este Todo me ha llegado muy lejos Cogió balas Corre, corre, corre No, 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 no Los pedralos lo único que hacen es Hace eso, que nos maten O sea, lo que cae del cielo Los pedralos estos son como Hostia, hay una vida ahí Oye, oye, oye ¿Dónde estoy? ¿En el bosque de qué? No sé lo que es eso ¿Qué es eso? Es muy curioso, eh A ver, lo del agua El fantasma, este fantasma me mata No me ha matado No me ha matado No me ha matado los fantasmas Láser ¿Por qué tiramos cosas? No me ha matado Me ha matado Algo del suelo ha salido Hostia, los árboles tienen rojo Y hay monstruitos Espérate, y la he echado para el fuego ¿No? Vale Vale, ya entiendo de qué va Encima, venga, vamos a matar Los fantasmas no hacen nada Ahí ya va Ahí ya va Están cabrejados Eso que es leaf ¿Qué es leaf? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy? En el lago Ah, estoy dentro del agua Vale, esto no me sirve el agua Por supuesto que no Esto, no Vale, con láser Hasta que matarlas con láser Hostia, este no muere con eso Con granada Bueno Vale Vale, a este hay que matarlo con flash Voy a cambiar al láser Ya puedes tirar el juego Está súper feliz He tenido Flash, a ver Tu muerto Y láser ¿Eh? Pasado que lo de El selector No, 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 no Que me equivoco Perdona Las zanzas Venga, ya hemos pasado el lago Al final me estoy enganchando Con el gas trap No está nada mal No está Yo creo que Un poco más de nota quizás Yo creo que el redactor No ha jugado a esto Nada Me ha matado ¿Eh? ¡Fuego! Además cogió fuego Un mechero Parece un mechero de actos de putano Pero tío Deja ya de irte para atrás Que no te vayas para atrás Ahí, ahí Que pues yo A mí me gusta Hostia El tanque no El tanque no ¿Con qué armas? Será con esto, ¿no? Vale No, esto no se muere ¿Con qué se muere esto? Oja, sé que no me da tiempo a A ver Con balas no, no ¿Muerto otra vez? ¿Esos que son misiles? ¡Oh! Oye, pues está chulo, ¿eh? No, está en la bala Está chulo No, está en la bala ¿No? No, está en la bala